La actitud, no la aptitud, es la que determina tu altitud. Esto sí, leí esta frase de un predicador cristiano, John Mason. Tu actitud, no tu aptitud, es lo que determinará tu altitud. Te lo hablo. Esto significa que más que tu aptitud, tus capacidades, que seas apto, que estés capacitado, más que eso, es la actitud que tengas ante las circunstancias que se te presenten la que determinarán tu victoria. Muchos pueden tener don, el don, capacidad, capacitación incluso, recursos, contactos, pero sin una actitud correcta, no lo logrará. Otros, sin embargo, pueden carecer de talentos, de dones, medio torpes, no son muy iluminados, no son muy agraciados, no tienen tanta ayuda, no tienen recursos, las circunstancias les son desfavorables, pero tienen una actitud correcta, es que se llegan. Así de importante es tu fe y tu actitud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!